¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, espero que les haya gustado Y lo dejaré hasta aquí Y ya, eso ha sido todo Que también por ahí tengo otra aplicación Pero si les ha gustado Digamos como el tema así Como de la música así Entonces quiero que me dejen pulgares arriba Si tengo Harto pulgares, digamos cinco Por ahí, esto si tengo cinco pulgares Arriba, seguiré subiendo Así como cosas de música así referido a eso Así que hasta la próxima Hasta luego O hasta la próxima, no sé